Sonido al escaño de la senadora Lupita Saldaña, por favor. Gracias, presidenta. Presenté un punto de acuerdo que estoy pasando directamente a comisión por la urgencia del tema. Nada más para ponerlos en contexto, en Baja California Sur, en mi estado, el año pasado, en temporada de verano, tuvimos una especie de tandeo en la energía eléctrica. Sufrimos apagones que pusieron en riesgo hospitales, escuelas y a muchos hogares subcalifornianos. También tenemos un grave problema en las plantas que nos dotan de energía eléctrica, un problema de contaminación en esas plantas que están ubicadas en un lugar muy bendecido por la naturaleza, que es la ciudad de La Paz, y que con estas plantas contaminantes, por supuesto que se genera un problema de salud, de imagen, un problema ambiental grave. Aparece ya licitado a nivel internacional la construcción de una planta para Baja California Sur para resolver esta problemática. Pero en este punto de acuerdo nosotros planteamos de manera clara que no queremos que se sigan promoviendo proyectos que generen electricidad con uso de combustóleo. Es el combustóleo el que hoy causa estos problemas de contaminación en La Paz y en la entidad completa. Queremos que se le apueste a proyectos renovables que no sigan contaminando el ambiente y que por supuesto vamos a violar acuerdos que tenemos ya de París y que estamos no abonando a que México le apueste a generación de proyectos limpios. También pedimos que se nos informe sobre el monitoreo a estas plantas que están ubicadas en la ciudad de La Paz y que por supuesto que no cumplen con la NOM 085 que deberían de estar cumpliendo. Y queremos también que se retome el proyecto de la conexión del cable submarino, que por supuesto que traería de fondo a resolver el problema de falta de energía eléctrica que tenemos en la entidad. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora.